Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Podium, el podcast donde conoces la historia y la vida de los atletas. Y en esta sección, que ustedes ya se deben de haber dado cuenta que estoy en EnerLife, pues aquí platico con especialistas dedicados al mundo deportivo. Y hoy estoy con Mario Ernesto Julián, que es un fisioterapeuta. Bienvenido, mi estimado Mario. Hola, mi estimado Mauricio. Muchas gracias por invitarme. Ay, muy probablemente usted haya visto videos, espero que no haya sido en RedTube o en Champoloco, pero ha visto videos que tengo con Mario donde, pues, practicamos, por supuesto, la fisioterapia. Que eres un chingonazo, lo he dicho, siempre te lo he dicho a ti, lo he dicho fuera de cámaras, se lo he dicho a mucha gente y de repente me dicen, ay, che Mario, con sus dedotes, quién sabe qué te está haciendo. Pero eres muy bueno con la fisioterapia y no dejas de aprender. ¿Cómo iniciaste en la fisioterapia? Híjole, bueno, la idea viene porque hace muchos años trabajé en la academia de béisbol de Monterrey y allá se me hacía, había un, en los equipos de béisbol hay uno que le llaman massage, que la hace de terapeuta, médico, enfermero, la hace de todo, pero ahí el nombre es massage. Y entonces yo veía que cuando le daban un pelotazo a un jugador, salía el massage corriendo y cuando eso se usaba mucho el cloruro de tilo, un spray frío y llegaba corriendo y donde le dieron el pelotazo y sprayazo y listo, vámonos, se acabó. Y yo decía, hombre, pues esa chamba está bien fácil, porque imagínate, pues nomás es massage y sales corriendo, agarras tu, tu, tu arma, es tu cloruro de tilo y listo, se acabó. Obviamente uno no sabe. ¿Como xilocaina más o menos? No, es un, el cloruro de tilo es un spray que al contacto se hace frío, o sea, te lo pones y está frío, frío, frío. Entonces lo que hace es quitarte la percepción del dolor, la sensación del dolor en ese momento. Pero obviamente uno piensa, no, pues tiene medicina o tiene algo que entume y que rápido te quite el dolor, pero pues nada más es eso, es jugar un poquito con la percepción del dolor. O sea, tú tienes un golpe y van y te aplican frío, entonces tu cerebro se concentra en esa sensación fría y ya como que olvida el dolor que traías. Después, más adelante, ahí mismo trabajaba para la Academia de Béisbol, trabajaba una médico del deporte, que es de Guadalajara, una mujer guapísima, ojos tapatíos y por las tardes ella atendía a todos los, a todos los deportistas, a todos los béisbolistas y a veces yo quería llegar a Según a platicar, pero pues ahí estaba con el montón de trabajo de deportistas y ahí fue como fui viendo los primeros pasitos, ¿no? De que, óyeme, el hielo se usa molido, en el béisbol se usa molido el hielo, ponte a moler el hielo para que hazme el paro, ponte a moler el hielo y aplícaselo acá y que ahí conocí los tens, los toquecitos, ahí los conocí. Entonces, desde por ahí cuando termino de trabajar ahí, me regreso para acá, para Campeche, mi día era estudiar medicina o fisioterapia o algo enfocado a eso. Y yo que me encuentro que ya estaba la carrera de fisioterapia aquí, pues de aquí soy. O vendedor de hielo, porque ya te había, o granizados. Granizados, que ya era buenísimo para el hielo molido. ¿Por qué se usa este molido y no en cubitos? ¿O normal hay una razón científica? Sí, sí, porque se muele el hielo y se hace como una pastita que amoldas dentro de una bolsa, la amoldas muy bien y, por ejemplo, si lo vas a aplicar en el codo, en la rodilla, lo puedes moldear a la forma de... En cambio, en cubitos, pues está más disperso los cubitos y no es tan práctico. Es más maleable. Exactamente, es por eso. Entonces regresas a Campeche y dices, bueno, ya está la escuela, ya me puedo enfocar a la fisioterapia. Así fue, o sea, regreso a Campeche y lo primero que me dicen, oye, está la escuela de fisioterapia y me acuerdo que me dijeron, va a haber muchísimo trabajo de fisioterapia porque van a abrir un CRIT en cuatro años aquí y va a haber muchísimo trabajo para todos. Aparte, es muy fácil, solamente es dar masajes. Tú enfócate a aprender a dar masajes y con eso lo haces. Y toma tu CRIT. Y aquí soy. Y toma tu CRIT, aparte. Y te quedaste como el meme así de que, ¿y dónde está? ¿Y dónde está el CRIT? Pero ahora sí te enamoraste de la fisioterapia. ¿Qué es lo que más te gusta de la fisioterapia? Porque la fisioterapia es no solamente ser un sobador, que es un chiste que de repente tenemos de que tú no eres fisioterapeuta, sino eres sobador. Pero, ¿qué es lo que más te gusta? Wetseropochtli, me dice un amigo. Eres mi Wetseropochtli. ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, te dijera que ayudar porque realmente es una profesión muy humanitaria en la que ayudas mucho, pero realmente es ayuda. Y el agradecimiento del paciente o de la persona te llena a ti. Sí, y más que nada es ego de sentirme útil, de sentirme bien y veo que te di resultados. Y prácticamente ya no me importas tú, me importa, me importo yo que yo soy el que me estoy sintiendo bien. Me pasó hace unos días, tuve un pacientito de unas peleas que hubieron, de unas peleas de artes marciales mixtas. Atendí a un peleador del dedo, del dedo, le dolía el dedo. Y un día antes, y el día de la pelea, lo fui a atender. Y ahí estaba yo haciéndole lo que tenía que hacerle para dejarlo al 100 para su pelea. Era el dolor en un dedo. Y bueno, que ya lo atiendo y esperando, ¿no? No le había yo puesto interés a ese día de peleas. Sin embargo, ahora ya me enfoqué a verlas y bueno, vamos a ver cómo pelea, quién es. Y ahí estoy, empieza a pelear. Obviamente, ya ahí ya tengo favoritismo, ya quiero que él gane, porque si él gana, quiere decir que hice bien mi trabajo, ¿no? Claro. Y entonces está peleando y veo en una de esas que está en el suelo con una mano y digo, ay, tiene la mano abierta, a lo mejor no la quiere cerrar porque le duele, ¿no? A lo mejor, este, no sé, no sé, tiene dolor y no la quiere cerrar. Entonces, y yo mismo, ay, la mecha no le hice bien mi trabajo, lo estoy haciendo, lo hice mal o no le ayudé. Y luego de repente, pum, 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 gana. En ese ratito, ese mismo ratito, gana. Y ya, adiós dolor. O sea, ya no me importó si le dolía, si no le dolía. El caso es que ganó y yo me sentí, órale, no manches, o sea, estuvo muy bien, qué bueno. Más que nada, es eso, es satisfacción personal. Todas las carreras son así. Por supuesto. Y vete, lo padre de ti es que no te quedaste con lo que te enseñaron en la escuela. Después de que saliste de la escuela, seguiste preparándote. Todas las actualizaciones, todas las nuevas técnicas que salen las buscas y te sigues preparando para dar un mejor servicio. Claro, porque sales y te enfrentas a un mundo muy diferente del paciente institucional, del que ves 10 sesiones, puedes darle 10 sesiones al paciente o le puedes dar hasta 20 sesiones. O por ejemplo, en algunas instituciones, meses de trabajo con los pacientes. Entonces, salgo y no tengo un trabajo institucional, entonces tengo un trabajo particular en el que tienes que darle resultados al paciente desde la primera sesión y tienes que aprender y buscarle y leerle y cada vez son cosas diferentes. Ningún cuerpo es igual, o sea, todos reaccionan diferente y a veces llegan con un dolor aquí y luego, ok, ya no me duele aquí, pero fíjate que ahora ya se me pasó para acá y entonces tienes que buscarle, buscarle, leerle, leerle. Hasta que sepas y prepararte, encuentras gente que sabe mucho, que tiene miles de años en la fisioterapia y entonces quieres aprender de ellos, pero tampoco es que te regalen la información. Quieres aprender de ellos, quieres aprender, te cuesta, así que a buscarle, a buscarle, a seguirle, porque yo quiero ser como ellos, quiero ser como los que tienen renombre en el país. Por supuesto, y de ahí fue que yo recuerdo cuando nos encontramos de las primeras veces que presumías y lo sigues presumiendo al día de hoy de un logro que tenías que habías hecho caminar a una señora, ¿te acuerdas? Una viejita. Ah, sí, sí, sí. Que no se podía mover. Cuéntanos esa historia. Fíjate que es de lo que te dijo, o sea, sí le ayuda, pero realmente la satisfacción es mía de decir, oye, me lo hice gracias a mi trabajo, esa señora pudo caminar. Era una pacientita que llevaba ya algún tiempo en cama por algunas situaciones, no comprendí muy bien, una fractura, una caída, algo parecido. Y se había quedado en cama y ya tenía como dos años en esa situación. No se paraba, estaba en una cama de hospital totalmente acostada. No estaba en el hospital, en una cama de hospital en su casa. Totalmente acostada y me dan la indicación de que vaya a darle terapia. Primero, para evitar que le salgan escaras. Escaras son estas llagas, úlceras que se provocan por estar mucho tiempo acostado y por no moverse. Y empiezo a trabajar con ella y me doy cuenta que realmente no tiene un daño neurológico, un daño cerebral que en ella sí era físico el problema. Afortunadamente, la familia tuvo la paciencia de irme dejando trabajar con ella y trabajar con ella. Primero, no podía sentarse y la sentaba y se iba de lado, se caía. Pero poco a poco la sentaba y ahí la mantenía y me decía, me mareo, me mareo, ok, vamos a aguantar un poquito. Y así, poco a poco, primero era sentarse y luego, bueno, vamos a pararnos. Se paraba, se sentaba, se paraba y le temblaban sus piernitas. Pero como todo en esta vida, ese entrenamiento, todo lo que entrenes, 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 lo mejoras. Y eso realmente hacíamos ejercicio, pararse, sentarse, pararse, sentarse, como una sentadilla, pero en la cama. Hasta que ya se podía parar, con su andaderita, pero ya se paraba. Y me acuerdo que la familia me dijo, pues no creíamos que ella pudiera volver a pararse. Y así, trabajo, 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 empezamos, bueno, vamos a dar un pasito, ya se para, ahora vamos a dar un pasito. Y empezamos con un pasito, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Ya luego nada más, no era solo un pasito. Le enseñaste al payaso de rodeo. Algo así, sí, prácticamente sí. Y luego para un ladito, luego para el otro lado. Y ahora vamos a hacerlo igualito para que no choquemos. Total que ya, de repente ya no era un pasito, eran dos pasitos. Ya de su cama a la pared y ya luego, ya no era de la cama a la pared, sino ya podía salir al pasillo. Y ya, luego ella solita, ya no necesitaba ayuda, sino que agarraba su andaderita y se paraba. Y ahora le iba a caminar y a dar vueltas caminando. Esa es la historia. Pero lo que había detrás era, pensaban que ella ya no se iba a levantar, que ella ya totalmente se iba a quedar en cama. Y afortunadamente. Lograste caminar a la persona. Sí, logro entre los dos. Momento de hacer un break en este episodio de Podium, porque tengo la opción para ti. ¿Sabías que en Campeche ya se puede cenar algo saludable? Ensaladas y pastas solamente aquí en Palazzo. Seguimos con este episodio de Podium. Qué chingón. Y esa es de las partes que siempre dan satisfacción en cualquier carrera. Pero ahorita, hablando de la tuya, pues bueno, que la gente se acerque y que diga, pues es que Mario se corra la voz de los buenos trabajos. Y por aquí, te lo decía hace rato, en un episodio que tenemos acá, que búsquelo ahí con Celaya. Con Alma. Alma, que ella se acuerda mucho de ti, de los trabajos de fisioterapia, porque tú has trabajado con muchos deportistas. Ahora, pues bueno, enfocándonos en el mundo deportivo. Después del béisbol, pues bueno, vienes a Campeche, ya eres fisioterapeuta. Has trabajado con muchos atletas y esa satisfacción que te genera después de que por ti logran algún objetivo, por ti llegan y rompen esas marcas. Es que dices, algo estoy haciendo bien. Fíjate que se escucha padre, aunque la realidad, y tú lo sabes y no me vas a dejar. Es un complemento y es una ayuda y es un granito de arena. Realmente el que lo logra es porque entrenó, porque se disciplinó, porque se rompió el alma haciendo un trabajo antes de llevarlo a la competencia. El hecho de estar ahí y poder echarle la mano, ayudarlos, complementarles el entrenamiento. Eso es lo que da satisfacción y te digo, es satisfactorio que lo puedas lograr, aunque te digo, si tú ganas una competencia ahorita que estás en CrossFit, no me importa si te duele o no te duele, ganaste. Y al final eso es lo que cuenta y te aseguro que para ti me dolía el codo, pero gané la competencia. Ah, no importa el dolor de codo. Claro, lo lograste. Y demostrar que con tu trabajo se pueden hacer grandes cosas y sobre todo grandes cambios. Por ejemplo, esas competidoras de patinaje que gracias a ti lograron tener algo que no esperaban y por el trabajo que llevaste con ellas llegaron a ese podio. Bueno, con ellas que les mando un saludo si alguna vez ven este podcast, les mando un saludo, tienen todo mi corazón. Porque me tocó un año de servicio estar ahí con ellas, estuve durante todo un año. Fue gracias a ellas, te digo, te repito, ellas son las que se disciplinaron, el entrenador estaba muy, muy comprometido, ellas estaban muy comprometidas y pues lo único que puedes hacer cuando te topas atletas tan disciplinados, tan comprometidos con lo que quieres es ponerte a la par. Claro. Ponerte a la par. Si tú ves que el atleta no quiere, no le gusta, no está enfocado, pues tú también como que te relajas, pero si los ves totalmente en el modo competencia, en el modo de que quiero lograr estas metas, pues igual te subes a ese tren y vamos a trabajar. Con ellas hicimos un programa de descargas semanales, descargas musculares, semanales porque entrenaban de tarde, terminaban a las 9 de la noche prácticamente y casi no podía trabajar con ellas entre semana porque entrenaban de tarde y porque a la hora de la salida ya lo que querían era irse, o sea, terminaban a las 9 de la noche y tienen tareas y los papás ya las vinieron a buscar, entonces lo que querían eran irse, ¿no? Y los papás también, óyeme, pues ya. Y decía, ¿qué hago? ¿Cómo puedo trabajar con este grupo? Quiero incluirme, quiero incluirme dentro del equipo. Y fue que empezamos a programar sábado, terminando su sesión de entrenamiento, vamos a hacer descargas musculares. Obviamente documentado de cuáles son las principales causas de lesión en el patinaje de velocidad, qué es lo que más se lastiman, cuál es el porcentaje de zonas de lesión, porque, bueno, en el patinaje, donde más se lesiona es en las caídas, fracturas por caída. Todo el mundo se cae, no hay un patinador que no se haya caído. Entonces es lo más común, fracturas por caída. Y bueno, dije, bueno, no puedo, el entrenador ya trabaja con ellas para eso, ya trabaja el equilibrio y la propriocepción. Bueno, ok, descarto eso. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque desgarres, desgarres, distensiones musculares y son en el, durante el entrenamiento. Normalmente las lesiones en el patinaje y en muchos, en muchos deportes son durante el entrenamiento, porque en el entrenamiento preparan todo para llevarlo un día a la competencia. Compiten y compiten 20 segundos, 30 segundos, un minuto, tres minutos, cinco minutos, que es el HIIT rápido, pero es una sola o dos en el día. Pero durante el año es entrenar, 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 entrenar. Horas. Y es de tres a cinco horas de entrenamiento. Entonces ahí es donde realmente está el peligro y la fatiga. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar en el entrenamiento para que descarguen los músculos, para que estén más relajados. Termina su jornada de semanal de trabajo. Les hacemos descargas para que el lunes empiecen con todo. Eso fue lo que hicimos. Afortunadamente ha sido el mejor año que les fue al grupo de patinaje de velocidad. Ha sido el mejor año que tuvieron mejores resultados. Duplicaron su resultado del año pasado. Y pues ahí estuve. Ahí estuve. Nos tomamos mucho cariño porque nos hicimos un grupo. El entrenador, los competidores y el fisioterapeuta, la nutrióloga, la psicóloga. Nos tomamos mucho cariño. Entonces por eso se hizo un grupo muy bonito y muy padre. Y pues es halagador que también puse mi granito de arena para que haya sido el mejor año de competencia de patinaje. Y es que se tiene que decir en algún momento alguien pudiera decir, no, es que el fisioterapeuta o ese Mario se está colgando la medalla, pero no, por él no fue. Pero en tu experiencia sí, por supuesto. Tiene que haber un tratamiento de un fisioterapeuta para que el atleta pueda desempeñarse de una mejor manera. Y tú lo demostraste muy bien con estas de patinaje. Definitivamente por ti eres muy modesto, pero fuiste parte de ese proceso de que se pudiera colgar una medalla. Es que es eso, fui parte de, fui un granito de arena, un pedacito más en complementarse. Es muy importante, depende de ti como atleta qué tanta importancia le des. Pero realmente eso, eso lo que da a conocer es tu disciplina. Ok, si tú eres disciplinado, tú vas a entrenar, tú comes adecuadamente, tú descansas adecuadamente y le tomas la seriedad a la fisioterapia, fisioterapia, nutrición, psicología, todo, todo el, todo el paquete. Claro que vas a tener resultados. Claro. Ahora, si no eres tan disciplinado en eso, pues también a la fisioterapia no le vas a dar tanto, tanto valor. Tampoco a las demás cosas, tampoco al entrenamiento. Por supuesto. Más que nada tiene que ver con la disposición del atleta y con el compromiso del atleta. Y uno está para poner todo de su parte para que, te digo, si ves que el atleta es indisciplinado, no le echa tantas ganas, pues tú te relajas. Pero si lo ves que, que está con todo y que está muy enfocado y que quiere, se puso metas y quiere, quiere ganarlas, pues órale, vamos, vamos a darle. Fíjate que yo lo, lo he experimentado, pero por mucho que la fisioterapia sí te ayuda y sí te da ese extra que estás buscando, que no lo vas a encontrar en la comida, que no lo vas a encontrar haciendo el ejercicio como debe ser. Sin la fisioterapia a lo mejor y no puedes llegar a eso que estabas buscando, porque, pues bueno, el, esta, esta tensión que generan los músculos naturalmente va a llegar el momento en el que ya no puedas levantar la barra, que ya no puedas estirar las piernas, que ya no puedas inclinarte. Entonces, naturalmente el cuerpo sí en algún momento necesita la fisioterapia, sí o sí. Sí, porque realmente lo deberías de compensar con descanso, con horas de sueño. Si tú no compensas con nutrición y horas de sueño, tu cuerpo te lo va a demandar y entonces ahí es donde la fisioterapia, ok, no estás, quizás no tienes el descanso como, adecuado, sí, pero no como se debiera de ser. Porque trabajas, porque estudias, porque tienes otras actividades, ok, aquí está la fisioterapia para echarte la mano con eso. Sí tiene que ver, sí ayuda mucho, sí, sí, claro que ayuda mucho, un masaje precompetitivo, un masaje de descarga, alterar la circulación del, del paciente en, en las zonas del paciente del deportista, en las zonas que va a trabajar, en las piernas con el, con el masaje de precompetencia, claro que sí, sí funciona. O sea, sí tiene que ver, sí está demostrado científicamente, si no, no fuera una, una ciencia. Por supuesto, y tienes un enemigo y es un enemigo muy grande y muy en alcance de casi cualquier persona, por no decir todos. son los fármacos, son los fármacos, y por fármacos no me, ahí alguien le brillaron los ojos, pero no estoy hablando de Wistrol, ni testosterona, ni nada de esto, sino estoy hablando de dolor neurobión, del paracetamol, de todas estas pastillitas que son para el dolor, y ese es tu, tu principal enemigo según yo. si no en algunas depende es que depende de la persona hay personas que dice oye Mario no quiero un masaje de descarga porque duele mucho mejor me tomo una pastilla que no duele y me voy a relajar ahora aquí tienes que entender muy bien que es lo que hace el medicamento que es lo que hace el fármaco en tu cuerpo y que es lo que hace la terapia en tu cuerpo y ya entendiendo bien esa parte quizás el fármaco te ayude momentáneamente quizás el fármaco te tomes un medicamento ahorita y te quite si traes un dolor o si traes cansancio te quite esa parte de dolor cansancio por unas horas y cuando el fármaco deje de hacer efecto pues vas a regresar a lo mismo si es una restricción miofascial o por decirlo así una contractura y ahí está y el fisioterapeuta te la puede quitar con alguna técnica que use con función seca con masaje con lo que quieras se va a quitar esa restricción y vas a poder moverte adecuadamente a diferencia de que si te tomas el fármaco y nada más como que enmascaras el dolor claro depende de que fármaco estés tomando por supuesto hay gente que está peleado con ciertas técnicas saludo a mi papá que odia las agujas pero los fisioterapeutas saben que utilizar no es y desde un principio recuerdo que tú y yo lo platicamos yo llegaba con Mario hoy quiero que apliques Richelis en mi cuerpo no no es que Richelis no mejor vamos a aplicar esta técnica tú sabes que es lo que se tiene que usar y no es lo que el paciente quiera que le hagas claro siempre le digo a todo el mundo cuando me dice así le digo también licenciado lo que usted diga o sea diciéndole no pues sabes que el que estudié fui yo claro tú sabes qué técnica puedes utilizar en cada caso por ejemplo la esta venda compresiva el flossband que se hace una compresión pues no la vas a usar en el cuello ¿verdad? tengo dolor de cuello no pues te voy a poner flossband en el cuello y aunque tú cuando me la pusiste en el brazo me hizo muy bien ahora pónganla en el cuello pues no realmente uno el flossband bueno expliquemos un poquito qué es el flossband para la gente que que no sabe de esto ok es una venda compresiva que es un vendaje te envuelves muy apretada la zona normalmente se utiliza en extremidades en brazos dedos piernas pie tobillo y envuelves muy bien fuertemente lo que vas a crear es una restricción de flujo sanguíneo o sea que la sangre no pase por ahí para que bueno muy a grosso modo le vas a quitar esa restricción de sangre luego vas a hacer ejercicio para crear un bombeo de sangre y después de unos minutos de crear ese bombeo haz de cuenta que la sangre nueva la que estás bombeando va a querer pasar pero aquí está restringido entonces aquí no pasa bien quitas el vendaje y toda esta sangre que tienes aquí bombeando quiere pasar y entonces va a pasar y va a llenar todos los tejidos de sangre nueva donde lo tenías obstruido donde lo tenías obstruido exactamente se va a hacer un efecto esponja de cuenta que el músculo está apachurrado y como si fuera una esponja se expande y se llena de toda esa sangre que tienes aquí acumulada que viene a pasar entonces eso te va a dar mejor nutrición a los tejidos oxigenación a los tejidos y eso es lo que hace que por decirlo así cura eso es lo que hace que mejore la oxigenación de los tejidos y pues pueda quitarte el dolor esa es la esa es esta terapia entonces pues si es ahí el por qué no usarlo en el cuello exactamente entonces precisamente por eso porque uno ya y aparte vas viendo diferentes patologías diferentes enfermedades diferentes lesiones en las que uno mismo va viendo óyeme pues ahí sí que como dicen que echando a perder se aprende la anterior vez hice no sé con Richelis hice en el codo y no quedó bien este no voy a usar Richelis voy a usar sabes que le hice con las agujas punción seca fíjate que quedó de maravilla entonces ya con esa experiencia ya sabes que que poner en cambio tú que me dijiste oye me hicieron Richelis en la espalda y lo sentí de maravilla ahora házmelo en el brazo espérate no es lo mismo ahí es donde ahí radica la ahí radica la función de cada herramienta hay cosas que que se vuelven de moda y existen en los fisioterapeutas también sin ofender a nadie en este momento que podríamos sacar una lista porque detrás de cámaras lo hemos platicado tú y yo pero hay técnicas que de repente se vuelven como que conocidillas famositas en el medio y los fisioterapeutas o la gente que va con el fisioterapeuta solamente eso utilizan o eso quieren hoy en día se ha vuelto muy común la punción seca hay a quien si le gusta hay a quien no le gusta pero como fisioterapeuta como como le va a la gente que utilizan esa técnica pues vamos a lo mismo normalmente la uso con personas con las que pudiera con las que se puede usar y ya realmente descartando cada descartando la lesión haciéndola específica es que ya puedes decir funciona la punción seca claro que funciona porque tiene una base científica porque tiene estudios que la respaldan pero es dolorosa si es dolorosa mucho es muy dolorosa es efectiva si es efectiva pero tienes que haber descartado muy bien todo lo demás para poder usarla es decir yo siempre siempre les comento a mis pacientes lo malo de esta técnica de la punción seca que es dolorosa es que si no haces una buena valoración si no eres preciso para ponerle un nombre preciso en tu en tu diagnóstico vas a provocarle dolor al paciente innecesario le vas a provocar un dolor por decir te pinchas un músculo que estaba sano aunque esté cerca de la zona de dolor aunque esté cerca de la zona de lesión llegas y pinchas un músculo que está sano y le estás provocando dolor al paciente pero ese no es entonces pues el paciente va a decir no pues no sirve ya me hicieron ya me punzaron y no sirve Mario ya me clavaste y esto no era lo que yo esperaba exactamente ya me clavaron y no era lo que no era lo que yo quería entonces pues es realmente es eso no tener bien específico cuál es la lesión qué es lo que vas a trabajar y de ahí utilizas la técnica que más que mejor consideres duele mucho la punción seca yo no creo que haya alguien que lo disfrute realmente que diga ay sí qué bueno que me van a hacer función seca porque la función seca funciona de que entra la aguja tratando de encontrar el músculo y de ahí en palabras coloquiales chingarlo que se active y funcione sí bueno que básicamente es metes la aguja exactamente en el músculo que piensas trabajar nosotros lo llamamos puntos gatillo lo pinchas lo estás molestando 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 el músculo va a reaccionar va a tener unas contracciones y tú lo vas a seguir pinchando porque lo que quieres es bueno científicamente no es así pero pero la explicación es esta no lo que quieres es que el músculo se contraiga se contraiga se contraiga varias veces hasta que se canse de contraerse y por ende se relaje como tú que haces ejercicio tienes mucha energía haces ejercicio terminas de hacer ejercicio tengo ganas de dormir no sé si te ha pasado que haciendo pierna terminando de hacer pierna algún día te quedaste dormido en el gimnasio jamás pero llegando a mi casa sí o sí al manejar sí después sí por supuesto es eso básicamente es eso molestaste el músculo lo hiciste contraerse 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 hasta que se fatigó y pum se relaja pero queda la sensación como que hubieses hecho mucho ejercicio te digo es más o menos es la es la comparativa no he visto muchas personas que hacen pierna y se duermen ahí en el en el mismo gimnasio se tiran y a dormir un ratito se quedan dormiditos un ratito pero esa es la fatiga que le provoca los atletas no sé si decir somos pero la mayoría de los atletas son muy exigentes al momento de hacer algún ejercicio en crossfit en el gimnasio en cualquier disciplina se exigen mucho para llegar al máximo en el gimnasio bueno para la repetición máxima llegar al fallo la fisioterapia que piensa de esto es bueno para el cuerpo es malo como es esto oye nada de deporte de alto rendimiento realmente no es sano o sea para una vida saludable en los estándares conocidos como salud el deporte de alto rendimiento no es bueno para eso es la fisioterapia para darles un poquito de bienestar en en el cuerpo en el cuerpo mentalmente este psicológicamente también también se afecta sí pero realmente en la parte de cuerpo para eso la fisioterapia sano no es sano definitivamente no es hacer ejercicio por bienestar por salud eso es eso sí es es correcto no es bueno ahora cuando ya de manera recreativa recreativa exactamente que mantengas un peso adecuado un peso adecuado tu presión arterial adecuada tus latidos cardíacos correctos eso es saludable ahora quieres hacer el ejercicio y exigirte al máximo es bueno para tu carrera es bueno para tu competencia es bueno para tu deporte para ti ahora saludable no tiene que ser exactamente saludable crees que los hablando específicamente de campeche existan todavía atletas vamos a llamarlos profesionales que sigan practicando o haciendo el deporte solamente por hacer y decir ah no hay bronca pues ahí está Mario que luego me luego repara mi cuerpo atletas profesionales que sigan entrenando que sigan haciendo el deporte por hacer no yo creo que el atleta con técnica una vez que ya adquieres la técnica es más fácil y tomas más conciencia de tu cuerpo por ejemplo en el cross que es donde son las técnicas de levantamiento un poquito más alterofilia por ejemplo alterofilia sí alterofilia cross que básicamente es muy parecido creo que las lesiones están en el que no tiene la técnica tú ya eres profesional y ya levantas con buena técnica ya tu cuerpo está mecanizado a eso porque ya lo practicaste años anteriores todos los días todos los días tu cuerpo ya mecanizó eso ya es más difícil que lo hagas al ahí se va ¿quién lo hace así? el que va empezando el que va empezando es el que no tiene la técnica y que ve que todos los demás levantan pesos grandes ah pues yo también quiero intentar levantar ese ese peso grande pero si tú ya tienes un tiempo ya lo haces a conciencia esa es la la diferencia y de hecho creo que la mayoría de los deportes cuando se inicia es cuando más cuando más lesiones hay de hecho hay un meme que compartí que dice el fisio esperando hasta se está frotando las manos el fisio esperando que los los que por propósitos de año nuevo iniciaron haciendo ejercicio no esperando sus lesiones y es eso porque inicias con toda la actitud y llegas al gimnasio o llegas a donde vayas y le echas todas las ganas y no te cansaste pero al otro día uff al otro día ahí te espero ahí te espero exactamente febrero y marzo entonces son los meses que tienes la agenda llena son los meses de agenda llena hasta después de la mitad de enero las las técnicas las formas de entrenar todos estos procesos mecanizados de crossfit de alterofilia ya llevan un proceso que debe de ser de esa manera y el atleta no se sale de ahí porque pues está escrito en el libro y así es por si te sales tantito de la vertiente pues te lastimas en el gimnasio de repente hay personas que se les ocurrió inventar algún movimiento porque les funcionó y de esa manera les creció el glúteo les creció el femoral y ya ponen una pierna de lado y en la prensa la levantan de que de no se ponen el pie de manera extraña y los fisioterapeutas los fisioterapeutas dicen oye hay una biomecánica para hacer el ejercicio oye los fisioterapeutas somos bien criticones donde vayas y hay un fisio y se te queda viendo no te molestes solamente les llamas la atención y te analizas los movimientos como caminas como te paras como te sientas que haces después de cada cosa pero ya eso ya está viene viene con con la titulación de fisioterapia ahí viene tienes que ser fisgón si como los dentistas que solamente te ven y te checan los dientes porque es lo que les gusta es lo que les gusta exactamente entonces ese tipo mira no quiero criticar a nadie no 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 porque no es porque no es no es así de chico no vas a estar hablando ahorita somos muy criticones porque lo queremos hacer todo perfecto de hecho me tocó una vez este haciendo mis intentos en el gimnasio ajá hacía yo mis repeticiones de curl de bíceps de curl de bíceps a 90 grados porque capanji en la parte de el capanji es un libro de biomecánica en la parte de bíceps dice que la contracción máxima del bíceps se da a los 90 grados con el brazo en supinación en esta posición supino la mano la palma de la mano hacia arriba prono hacia abajo ok entonces eso dice capanji eso dice el libro que a los 90 grados es la contracción máxima del bíceps y pues yo haciendo caso al libro hacía mi contracción máxima de bíceps a 90 grados y hasta ahí hacía mi ejercicio en eso se acerca una persona del gimnasio un mamado muy mamado y me dice saludos ariel medina no 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 fue él y me dice óyeme no tienes que hacerle una rotación y llegar hasta aquí arriba y ya me empezó a explicar cómo hacerlo no óyeme pero él está mamadísimo y yo no y yo no a él le ha servido y yo no yo no sé si él tenga dolores en el codo en el no lo sé no lo sé pero a él le ha funcionado si haces como decía si pones un pie de lado un pie chueco y haces una no sé para glúteo quiero decirte oye hay músculos que hacen la rotación interna o la rotación externa de glúteo glúteo medio hace rotación externa de glúteo a lo mejor y si tú haces una rotación externa en una posición incómoda pero con un peso adecuado ok no te vas a lesionar ahora si le metes 200 libras y haces una posición diferente a lo normal o a lo común pues ahí es donde vienen las lesiones depende del peso si tienes un peso adecuado aunque el aunque el movimiento esté mal siempre hay músculos que lo van a hacer y si a ti te funciona está bien o sea es lo que te digo yo hacía según en base a los conocimientos según el libro según el libro yo hacía el ejercicio pero yo no estoy mamado como ese güey ese güey estaba pasadísimo y ese güey me dijo no que andas si retuércele güey yo me quiero ver así como tú claro permíteme un momento mientras sigues viendo este episodio de Podium porque tengo que darte una opción saludable aquí en el centro de la ciudad de Campeche específicamente en la calle 59 vas a encontrar este software donde puedes deleitarte uff súper rico sin salirte de la dieta pero mientras sigue viendo este episodio de Podium y después ven a visitarlos ahí de repente los no de repente siempre los fisioterapeutas tienen ciertos problemitas con eso porque lamentablemente y eso sucede en nutrición y sucede en cualquier momento del deporte hay cosas que le funcionan a la persona A y a la persona B no le van a funcionar tiene que trabajar de otra manera y a la persona C no le funciona lo de A ni lo de B y a la D lo mismo esos esos problemas que tienen en el gimnasio por ejemplo que tienen que poner un disquito para hacer la sentadilla y que funcione el femoral o tienen que poner la pierna de otra manera para que se active los cuadríceps no es lo mismo para todos por ejemplo no es lo mismo para todos porque todos tenemos diferentes posturas y quiero llamarlo a posturas inadecuadas o adecuadas una postura en específico de cada persona si tú tienes las piernas con rotación externa de cadera o decir con las piernas abiertas y te cuesta trabajo poner tus piernas derechas realmente ahí te puedes lastimar si haces por ejemplo si haces una sentadilla muy pesada forzándote a poner tus piernas en una posición lineal en una posición porque crees que es lo adecuado te puedes lesionar ahí si tu cuerpo ya está habituado a una posición con las piernas en rotación externa trabájale ahí trabájale ahí o sea las personas tendrían que ir entonces con un fisioterapeuta para poder aprender o hacer mejor el ejercicio definitivamente o sea quieres hacer mejor la posición del ejercicio lo más adecuado para que no te generes una lesión para que no te lastimes pero te digo si tú lo haces diferente a lo mejor y nunca te lastimas a lo mejor tú haces unas malas posturas y nunca te lastimas y a lo mejor otra persona las hace y si a la primera a la primera de cambio tiene una lesión ir con el fisioterapeuta para que te enseñe totalmente válido es que son tres puntos que hay muchos más pero tres puntos principales que se lastiman las personas cuando llegan por primera vez al gimnasio o de manera paulatina se van lesionando conforme va pasando el tiempo el codo la espalda y las rodillas es de lo que sufren todas las personas que hacen ejercicio totalmente de acuerdo contigo el codo espalda y rodilla es lo que son las son las lesiones que más se trabajan la espalda baja no me digas es muy común el de que estaba haciendo peso muerto me quise levantar y me dio un tirón y ya no pude me quedé ahí tirado horrible se siente horrible es bien común la rodilla oye yo era yo era muy bueno hasta que me chingué la rodilla yo tenía un futuro impresionante pero me chingué la rodilla y ahí quedé todo esto pues es que te digo iniciando el ejercicio pues tienes que ser moderado hablaban una vez en un curso de entrenadores sobre la iniciación deportiva que haces con los niños ya ves que es que dicen que a los niños no les metas peso si yo veo niños cargando un chorro de peso pero cuando inician no inician cargando peso o sea cuando inician su carrera deportiva todo es iniciación y es técnica los ponen a trabajar sin peso los ponen a hacer movimientos para que su cuerpo se acostumbre a la técnica a la técnica específica del deporte claro uno grande hoy es mi primer día de gimnasio yo quiero ir a hacer bíceps aunque no tenga idea de cómo hacer el ejercicio aunque esté metiendo la espalda aunque me esté columpiando aunque trabaje de aquí arriba de aquí para 90 que no estoy trabajando lo mismo que si trabajo con la extensión completa del bíceps no lo sé hacer y lo ideal sería de que empezaras desde la nada desde sin peso y solamente los movimientos para que los mecanices pero pues no somos así en todas estas pláticas que hemos tenido y espero que usted haya tenido también esa percepción con estos especialistas en el deporte que tenemos en esta sección aquí en Enar Life hemos entendido y tal vez es que si el equipo que está alrededor de los atletas es importante tiene que haber un nutriólogo tiene que haber un psicólogo tiene que haber un médico del deporte y por supuesto tiene que haber un fisioterapeuta si no está ese equipo que te enseña y que te guíe en cualquier deporte incluso si es de manera recreativa tiene que haber no vamos a llegar a un objetivo y no vamos a poder avanzar ¿cuál es tu tu recomendación para esa gente que va a ir por primera vez al gimnasio o incluso para la gente que ya inició en estos primeros meses del año ¿cuál es tu recomendación como fisioterapeuta? que hagan ejercicio totalmente que mira lo principal es hacer ejercicio en el deporte si vas a competir si necesitas un equipo multidisciplinario si te acuerdas ha ido evolucionando y antes era el entrenador y el atleta y cuando se lesionaba había que buscar un médico y poco a poco ha ido después se integró médico psicólogo del deporte nutricionista fisioterapeuta quiropráctico pero ahora los récords mundiales todas estas marcas a romper son cada vez más difíciles y había marcas que decían hombre esta nadie la va a romper y de repente llega alguien y nació Phelps pero ya no es él y su entrenador sino es él y es un equipo multidisciplinario y entre más se le apoye más se trabaje y más se entrene pues obviamente el deporte va a mejorar el deportista va a mejorar ahora en las grandes ligas en el béisbol ves 100 millas por hora ves pitchers que están lanzando 100 millas por hora este brother de los yankees que lanza impresionante que hace algunos años o sea te decían quien va a lanzar 100 millas por hora no y que los tiempos de los béisbolistas viejos pues no se llegaban a esas velocidades pero ahora las técnicas de entrenamiento y todo este equipo multidisciplinario a veces cada por ejemplo en el béisbol cada béisbolista tiene su propio equipo multidisciplinario entonces es por eso ahora si eres amateo si vas a comenzar a hacer ejercicio lo único que te digo es no lo dejes vas haces ejercicio te duele y dices ya me lesioné no me quiero lesionar ya no lo voy a hacer porque me porque pienso que me voy a lesionar mi recomendación es no lo dejes regresa te duele regresa mientras puedas hacer mientras tengas dolor que te deje hacer el ejercicio hazlo si el dolor es incapacitante no lo hagas ve al médico ve al fisio pero mientras el dolor te deje hacer el ejercicio hazlo no dejes no dejes de hacer ejercicio porque es el bienestar para tu cuerpo de lo de lo de los sobadores y y masajistas el huesero el huesero es por esto una persona que no es deportista que no le mete carga de trabajo físico a su cuerpo está en oficina sentado todo el día en la computadora y dice tengo mucho estrés porque me duele me duelen los hombros me duele el cuello no puedo girar la cabeza me duele la espalda es estrés necesito un masaje no te va a hacer nada un masaje porque bueno vas a sentir bien vas a sentir agradable pero en teoría el masaje relaja y voy a relajar algo que está relajado que no tiene una carga física importante entonces no le veo razón para eso pero si eres una persona que hace ejercicio que llevas a tu cuerpo a cargas progresivas a cargas pesadas y que como te decía no tienes el tiempo suficiente o de dormir o no llevas una alimentación adecuada y sientes ese cansancio entonces si masaje dale un masaje descárgalo relájalo porque tu cuerpo lo merece porque ya lo trabajó pero si no lo haces no tiene caso que que vayas por un masaje entonces si eres si inicias en el deporte empieza a hacer deporte te duele el cuerpo no lo dejes sigue sigue si si no te imposible incapacita exactamente si no si todavía puedes mover la rodilla si llámale a Mario pero sigue haciendo ejercicio exactamente oye si pudieras regresar al pasado hoy y hablar con Mario y decirle a ese niño que salió de Campeche se fue a vivir la aventura a Monterrey quiso ser umpire que le dirías cambiarías algo seguiría igual todo oye si cambiaría y al mismo tiempo seguiría igual cambiaría hubiese estudiado antes porque le hubiese dado esa satisfacción a mi madre que se la di pero con un tiempo después sin embargo no cambiaría porque toda la experiencia de vida que tuve allá en mi paso por el béisbol por el ampalleo pues es lo que me hace la persona que soy hoy cambiaría el hecho de que oye me hubiese le hubiese dado esa satisfacción antes a mi madre pero todo eso me sirvió muchísimo la persona que soy hoy es gracias a todo todas esas vivencias que tuve que me ocurrieron y que me han traído hasta aquí hoy y campeones que has hecho y que seguirán haciendo ojalá que sí salgan muchos campeones ojalá que que se animen a hacer ejercicio que se animen a competir que se lesionen mucho para que para que se hagan campeones mi rodilla está enamorada de ti y gracias a ti pudo no es cierto fíjate ahorita recordando eso gracias a ese esa terapia que aplicaste mi rodilla pude ir a los garage games y pude superar mis marcas en el complex de snatch es cierto es cierto eso me ayudó muchísimo y con esa técnica definitivamente lo pude hacer y sin eso no hubiera podido llegar a lograrlo muchas gracias Mario un placer ¿dónde te puede encontrar la gente? me puede encontrar en las redes sociales Mario Ernesto Julián o en mi página Fisiomaniacos ahí más que nada ahí porque pues hoy en día vivimos la era de redes sociales ahí está mi teléfono ahí está mi dirección ahí nos podemos poner en contacto quien quiera quien quiera pero que sea por una terapia es casado amigas amigos aguas con eso es casado y tiene una niña así que no muchas gracias Mario un placer y amigos gracias por seguir esto que es Podium recuerden seguirnos en Facebook en YouTube en Spotify en todas las redes sociales donde aparece esto mi nombre es Mauricio Morales y agradezco de nuevo a EnerLife por permitirnos grabar un episodio aquí en sus instalaciones nos vemos en la próxima chao y y y y y y